En el barrio primero de mayo de la ciudad de Bayupar hay una vivienda en la carrera 18E número 2440 que se ha convertido en el dolor de cabeza para los vecinos, porque es utilizada como escondite de delincuentes, hotel de paso para indigentes y depósito de basuras. En el primero de mayo está totalmente lleno de montes dentro de una zona residencial, lo cual está causando diferentes insectos y roedores. Ante su preocupación, la comunidad hace un llamado a las autoridades locales para que ejercen control sobre la problemática vivienda, ya que los propietarios nunca han hecho presencia en el predio. Sea usted el reportero ciudadano CNC de su barrio envíenos sus videos al WhatsApp 312-402-5116. CNC, el canal de nuestra gente.